Y vamos a cambiar de tema porque vamos a ver las siguientes imágenes, son de hace apenas un par de horas. Son del momento en que elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México rescataron a una joven de 20 años que fue secuestrada. Este operativo ocurrió en la colonia del Carmen, que está ubicada en la alcaldía de Coyoacán. A unos 10 minutos de distancia de aquí de Grupo Imagen, la joven fue secuestrada ayer y sus captores exigían medio millón de pesos para liberarla. El papá de esta joven denunció y hace unas horas la Fiscalía montó este operativo, rescataron a la joven y detuvieron a dos de los secuestradores. Bueno, muy bien. Gracias, gracias, Cristal. Gracias, buena noche.